Hola, soy Mayael de Argentina, soy profesora de danzas árabes. Hoy vamos a hacer una secuencia con pasos básicos de danzas árabes para quienes no tienen conocimiento. Vamos a empezar con la pierna derecha adelante, solo vamos a apoyar la punta del dedo del pie y vamos a relajar los brazos. Vamos a mover el hombro hacia atrás y hace un círculo el hombro. Hacia adelante, arriba y atrás. Adelante, arriba y atrás. Los brazos siempre relajados. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora vamos a hacerla con música. Vamos a cantar el ritmo básico del velidad, de la música árabe. Este es el ritmo que va a tener la música. Es el ritmo que tenemos que seguir cuando bailamos. Vamos a intentarlo con la música y vamos a tratar de seguir este ritmo. Vamos a practicar con música. Luego vamos a mover el brazo hacia arriba y hacia abajo, como si estuviéramos pintando. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Este movimiento lo vamos a conectar. Cuando levanto el brazo derecho, el izquierdo va hacia abajo. Y ahora al revés. Vamos a hacerlo de espaldas, así pueden seguirme. Empezamos con el hombro derecho. Uno, dos, hacia atrás. Tres, cuatro. Brazo derecho, brazo izquierdo. Derecho, izquierdo. Vamos a practicar con música. Vamos a continuar con el paso básico del velidance. Primero vamos a ver cómo son los pies. Pierna derecha va hacia adelante y va a juntar. Ahora voy a cambiar izquierdo y junto. Derecha adelante, junto. Izquierda, junto. Pierna derecha adelante, junto. Izquierda, junto. Los brazos van a estar siempre relajados hacia los costados, abiertos hacia los costados. Eso. Relajo los hombros mientras los pies se van moviendo. Adelante, junto, adelante, junto. Muy bien. A este paso, este movimiento, vamos a sumarle el movimiento de la cadera. La cadera va a subir cada vez que la pierna vaya hacia adelante. Sube. Cuando la pierna junta, la cadera baja. Baja. Cadera arriba. Baja. Pierna adelante. Junto. Arriba, abajo, relajo. Arriba, relax. Arriba, relax. Relajo la cadera. Arriba, relajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo de espaldas, así pueden seguirme. Conectemos desde el principio. Empezamos con los hombros, hacia atrás son cuatro veces. Sigue el brazo derecho arriba, izquierdo arriba, brazo derecho arriba, brazo izquierdo arriba. Continuamos con el paso básico. Cadera arriba, punto, arriba, punto, arriba, punto, arriba, punto. Muy bien. Este paso básico lo podemos hacer con los brazos estirados. O también lo podemos hacer con un movimiento de brazos que es muy básico. Este movimiento de brazos es básico, es una posición básica del belly dance. Vamos a llevar el brazo izquierdo hacia la cabeza. Es muy importante que relajemos la muñeca cuando apoyamos el brazo en la cabeza. El otro brazo va a ir hacia adelante. En este caso va a ser la pierna derecha y el brazo derecho, el mismo, mismo lado. Brazo derecho estirado, pierna derecha adelante, brazo izquierdo sosteniendo la cabeza. La cadera va a ir hacia arriba y va a juntar. Cuando hago el cambio de piernas, abro los brazos y cambio la posición de los brazos. Siempre abriendo hacia los costados. Practiquemos solo los brazos. Brazo derecho estirado hacia adelante, brazo izquierdo en la cabeza. Los abro para cambiar y hago lo opuesto y más. Ahora, izquierda hacia adelante, derecha en la cabeza. Abro, cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Abro, adelante. Abro, adelante. ¿Sí? Vamos con las dos partes juntas. Piernas y brazos. Y cadera, por supuesto. Vamos, derecha y izquierda, junto. Derecha, izquierda, junto. Derecha, junto. Izquierda, junto. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos con música. Vamos con música. Bien. Si hay que ver, no me hagas el barco de ti No me hagas ni más, no me hagas ni más, no me hagas ni más El alma es la vida y 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 el alma es la vida Bueno, espero que les haya gustado la clase, practiquen mucho en casa. Estos son algunos pasitos básicos para aprender a mover el cuerpo de a poquito. Los espero en las clases de danzas árabes de tiempo iberoamericano. En este momento estamos brindando clases online. Espero poder verlos pronto. Muchas gracias.